Ahora Vamos con estas nuevas imágenes que han dejado las fuertes precipitaciones que afectan principalmente a la región de los lagos, varias comunas ahí que están con alerta roja. Lo que vemos es la situación que afecta a esta hora la ruta CH215 que es la que une Puyehue con Bariloche, más o menos a la altura del kilómetro 107 es donde se registró una luz que provocó el delizamiento de rocas y árboles que aún siguen bloqueando el camino y sumándose a otras rutas que han resultado cortadas precisamente por este sistema frontal. En esta vía el tránsito está suspendido hasta nuevo aviso y el paso fronterizo Cardenal Zamoré está cerrado. Personal de Vialidad está trabajando en la zona para intentar despejar esta y otras ruedas. Para profundizar en el tema estamos en contacto hasta ahora con el coordinador del complejo fronterizo Cardenal Zamoré, Germán Vidal. Germán, muy buenas tardes. Buenas tardes, André y Patricia. Para actualizar la información, ¿qué son los últimos detalles, las últimas informaciones que nos tiene acerca del cierre del paso fronterizo? Más o menos, ¿cuál es la cronología de lo que se viene más adelante? ¿Qué es lo que esperan? Bueno, como bien mencionaron, en el kilómetro 107 de la ruta CH215, esto quiere decir 10 kilómetros más hacia el sector limítro, hacia el complejo fronterizo, se produjo esta remoción en masa que tiene obstaculizada la ruta que impide el tránsito normal de vehículos desde Chile y hacia Argentina. En virtud de ello, el señor gobernador convocó a una reunión de emergencia para poder ver las formas de poder solucionar esta contingencia y es por ello que concurrimos en la mañana, estamos de temprano, lo que es el primer lugar donde se encuentran desarrollando los trabajos personales de realidad. Es una ruta importante, el punto de conexión más importante que tiene el centro de Chile, vía terrestre, con la zona sur austral. Y el segundo paso, recordemos, más importante que tiene Chile con Argentina. Sí, una consulta, ¿cuáles serían quizás para, tú lo mencionabas, es una de las rutas más importantes dentro de los pasos fronterizos que hay entre Chile y Argentina con los miles de kilómetros que compartimos con la Nación Transandina? ¿Cuáles serían las alternativas quizás para, sobre todo comerciantes, no sé si turistas, pero la gente que quiera atravesar al otro lado de la cordillera? ¿Cuáles son las alternativas que tendría con el paso fronterizo cerrado? Mira, a raíz de ello, nosotros establecimos de forma inmediata una coordinación con el paso fronterizo timarchado, que se encuentra en este momento habilitado para todo tipo de vehículos. Y ya también se están preparando para poder atender o hacer la guía de circulación para principalmente el transporte de carga, como bien mencionábamos. Sí, ahora estamos ahí revisando las imágenes de lo que tiene que ver con este corte, en la ruta, preguntarte, ¿cuántas horas más creen que puede pasar en la misma circunstancia? Lo digo porque hay, entiendo, un pronóstico de nuevas lluvias también para esa zona del país. ¿Y si hay alguna estimación de cuánta gente puede haber quedado ahí sin poder cruzar? Mira, en la primera pregunta, nosotros, con personal de Lialidad, en conjunto con los demás servicios contralores y postias funcionales en el paso, determinamos como primera medida 48 horas de contacto hoy día, o sea, el funcionamiento de hoy y el día de mañana. En este momento, la situación de la ruta durante el día ya va a dejar despejado lo que es la calzada, pero hay que analizar si hay filtración de agua bajo la cartera asfáltica. Entonces, se están haciendo los trabajos de mitigación necesarios para poder, en el fondo, dar la seguridad de que el paso se va a habilitar. Ahora, esta evaluación se va a hacer ya mañana durante el día, y como bien menciona, hay pronósticos de lluvia, y obviamente estamos desarrollando todas las medidas de contingencia, igual que la redundancia de mitigación, para poder habilitar la ruta en el menor tiempo posible. Y es un tema, un dato que no podemos comentar ni asegurar de cuándo se va a ir en la ruta, solamente de que se va a hacer cuando las condiciones de seguridad y transferibilidad, si no lo permiten. Estamos conversando con Germán Vidal, coordinador del paso Cardenal Zamoré. Germán, ¿hay alguna información sobre personas, conductores de vehículos particulares o camiones que hayan quedado atrapados en la ruta, o no ha pasado nada de eso? No, afortunadamente, este evento hidrometeorológico ocurrió en la noche, en la madrugada. En ese horario no hay funcionamiento del complejo, por ende no hay tránsito de vehículos. Ya fuera de la barrera o a primera hora del día se encontraban camiones, pero no hay números significativos que generara tan aglomeración, y obviamente esto apoyado por los medios de información que nos permitió difundir esta situación que está afectando al paso Cardenal Zamoré. Germán Vidal, coordinador del complejo fronterizo Cardenal Zamoré, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.